Hola amigos y amigas, yo soy JuanSuperMTV y hoy me he venido aquí a una senda mítica que hay aquí en la zona de Chirles a unos 8 o 9 kilómetros de venidor y que hace mucho tiempo que no hago y veo que la gente tampoco baja porque estaba súper cerrada, no hay ni una sola huella de bici, la senda se llama El Cable y baja por aquí y bueno, fijaros ya la entrada como está, totalmente bloqueada con unos pedazos de pinchos que vamos, te clavas esto y vamos, es acupuntura de la buena y además hoy está el terreno mojado, bastante baboso, algo que para los que somos de aquí es algo totalmente desconocido con lo cual le voy a ser gracioso bajar esto, pues nada, le voy a darle a ver cómo está y la idea es ir bajando y parar así en algún tramo para enseñaros un poquito cómo son las curvas que tiene y demás y yo pienso que esta senda en breve los locales la van a recuperar porque es una pena que se haya cerrado tanto porque está muy muy chula madre mía, que patinada nada más entrar bueno chicos, como veis, esto está fatal hoy vale, dos salvadas nada más entrar está muy blando el terreno y cuando pisas en la orilla como hay acumulaciones de barro, se va la bici entera está todo muy resbaladizo hoy, David ahí, 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 ahí está agarra o qué? bien vale bueno, seguimos estoy bajando bastante tranquilo, vale porque al estar mojado y demás y como digo yo, yo hago al menos como dos años que no bajo por aquí y la he visto tan cerrada al principio que pensé que iba a estar mal pero no está tan mal como yo pensé piedras mojadas pequeño rogarden aquí el problema es que están las piedras mojadas como se va bueno amigos, mira, os voy a hacer una comparación de dos cubiertas con barro que para mí esto es toda una novedad vale, que haya barro aquí y mirad esta es la Maxia Segal y fijaros está bastante esbozada, sobre todo los laterales y bueno, como habéis visto al principio en el vídeo me ha hecho ahí dos extraños que casi me voy vale y esta fijaros es la Malle Mari fijaros la diferencia de los tacos del lateral lo limpio que están o sea, esta esta es mejor para barro que esta, tío fijaros, es que la diferencia es abismal tacos laterales limpios y esta tacos laterales totalmente esbozados como patinan las piedras es increíble como cambia el terreno de mojado a seco jabón puro hoy da miedito soltar los frenos izquierda, izquierda ufff Cuidado con las rocas Acá hay un paso ahora Por la izquierda Ese paso por la izquierda despacio Bagosa Bava de caracol Es como Baja por un suelo fotegado Terrible Terrible Lo que patina esto No me pises lo fregao Bava es que no se puede correr Patina De locos Cuidado Cuida 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 Que te como Pedazo de agujero se ha hecho aquí Se ha roto bastante Es que aquí la lluvia hace unos destrozos Estas raíces mojadas Me dan mucho respeto Cuidado cuidao Que esto es jabón puro Madre de Dios Se ha destrozado Se ha destrozado Cuidado tío ¿Estás bien o qué? Te digo yo tío ¿Están las piedras? ¿Estás bien? Están las piedras Super jabonosas No, no Es que es jabón Y las piedras son Vamos Los que estáis viendo el vídeo Os juro que esto es una locura Cuando me escribís por privado Y me invitáis a vuestros pueblos Eso Todos los que me escribís del norte Digo yo voy allí al norte Y el primer día que monto con ellos Muero tres o cuatro veces Porque soy súper de secano Y lo mojado Vamos Es terrible Es terrible Para mí Y para todos los que vivimos aquí Porque aquí normalmente llueve Duas a peras Y el día que llueve no se sale Así que nada El día que me voy allá al norte Prepararme ahí Unos terrenitos Porque me voy a comprar Unos cuatro terrenitos bajando Esta es la senda del rompehuesos Que es la única que vamos a disfrutar hoy Porque como está más cerca de Bellidor Y es más secano No está mojada Y es así de rapidilla Con piedras sueltas Y mola bastante Mira la diferencia de velocidad De bajar por aquí Que era todo jabonoso A bajar por aquí Que ya Tienes gripe en las ruedas 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 Tienes ahí Y ahora sigue recto Recto Eso es Uy que te como Derecha 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 Salida totalmente atípica Para lo que es esta zona Con barro Esto es para que veáis los del norte Que aquí de muy, muy, muy de vez en cuando También hay barro Y nada, ya volveremos en nada, en breve En dos días está otra vez totalmente todo seco Y sin grip Pues nada, como siempre amigos, muchas gracias por estar ahí Gracias por dar el play Y nos vemos en las sendas